La transformación del Hospital General San Felipe en los últimos 20 meses es evidente. No se trata solo de mejoramiento de la infraestructura de este centro hospitalario, también en atención al paciente y el abastecimiento de medicamentos. El hospital ha iniciado un proceso no solo en el área de remodelación, prácticamente hemos remodelado el 70-80% del hospital. Tenemos cuatro quirófanos nuevos más para la atención de la población, de operar 150 pacientes diarios en los cuatro quirófanos. En los ocho quirófanos prácticamente estamos operando ya 500 pacientes, aparte de lo que es el área de oftalmología y el área de obstetricia. Aquí se atienden en promedio 2.000, 2.500 pacientes al día. Este es un hospital de referencia médica y por eso vienen pacientes de todo el país. Dentro de dos semanas aproximadamente inaugurarán la moderna sala de atención pediátrica con tecnología de punta. Va a constar con una capacidad máxima de 30 camas y una capacidad instalada diaria de 23 camas. Esto es un proyecto que gestionó el director del hospital, el doctor Edwin Cruz, a través del Banco del País. Dentro del proceso de cambio del hospital implementan el código verde para atención al paciente. Grupo de 210, 215 muchachos que vienen al hospital cuatro horas en diferentes horarios para mejorar la calidad de atención a nuestra población. Están distribuidos consultas externas, quirófanos, las salas. Estoy sorprendida de ver primero toda la reestructuración física que hay, nuevas clínicas, o sea todo lo que era el vetusto edificio pues ha sido remodelado para beneficio de los pacientes. Hay suficientes lugares donde puedan esperar cómodamente y hemos tenido una buena atención. El próximo mes de noviembre tienen prevista la habilitación de la sala de oncología para varones. Esta y otras obras se desarrollan gracias al apoyo de instituciones bancarias y de fondos de la misma institución que con el mismo presupuesto llevan a cabo los cambios en el centro hospitalario El Insignio Hospital General San Felipe.